¡Visbal! Un besito mi gente de Argentina siempre. Susana te quiero. Te quiero. Gracias por invitarme una vez más. Un placer. Antes que no. Vamos muchachos. Cuanto que nací con sol en el invierno Yo soy de los que vi el vaso medio lleno Si hay una gota en mí De nadie me la trago En una que nos dijo a presentar Gritas y te escucharé Nunca sin ti abrazaré A mi trasqueror Prefiero pensar que así se puede Tocar el sol Llegar al cielo antes que cierre Oh, oh, oh Oh, oh, oh Prefiero pensar que así se puede Argentina De mí no descubrí El mar en un espejo Mirándote a ti Que no hay mal en su reflejo Algunos años más Y el mismo amor te atiendo Por mí nunca tendrás que estar sufriendo Me gritas y te escucharé Me gritas y te escucharé Me enfocas y te abrazaré Antes que no Prefiero pensar que así se puede Tocar el sol Llegar al cielo antes que cierre Oh, oh, oh Prefiero pensar que así se puede Antes que no Prefiero pensar que así se puede Tocar el sol Llegar al cielo antes que cierre Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Prefiero pensar que así se puede Quiero imaginar Que no termine mi deseo Ni tu alma se despertará Oh, oh Yo sé que detrás De tanto llanto duele una sonrisa Tocar el cielo antes que cierre Oh, oh, oh Oh, oh, oh Prefiero pensar que así se puede Tocar el sol Llegar al cielo antes que cierre Me toca el sol llegar al cielo antes que cierre. Oh, 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 oh. Prefiero pensar que así se puede. ¡Arriba! Prefiero pensar que así se puede. ¡Arriba! Prefiero pensar que así se puede. ¡Arriba! ¡Bravo, David! ¡Te quiero! ¡Otra! ¡Diez mil maneras! ¿Otra más? ¡Diez mil! ¡Te voy a dar un beso! ¡Bienvenido, mi amor! ¡Querido, tanto tiempo que no lo veo! ¡Lindo! ¡Qué bonito, siempre darte un abrazo! A mí también me gusta mucho, me encanta que vengas, te adoramos. Y si le vamos a hacer caso, ¿puede cantarla ahora, antes del corte? ¡Yo encantado! ¡Diez mil maneras! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, que venga! ¡Vamos, vamos, vamos! Dice así. ¡Vamos, David! Para ti. ¡Vámonos, muchachos! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! No hay solo paz de estar aquí, suficiente con mirarnos, no es para mí, vivir así, tal vez si es para ti. ¿Cómo suena Argentina? Si hay alguna manera de olvidar, de rescatar, no sé intentar, contarnos siempre la verdad. No hay por qué decir que no, siempre tiene silencio, es que evitar, ningún secreto que ocultar, no hay por qué decir que no, te la quiero. ¿Cómo suena? Y si bien que a veces puede más, la costumbre te da suele dar, a veces tanto te queda, no hay tantas separados. No es para mí, vivir así, tal vez si es para ti, no te vas a decir. Si hay alguna manera de olvidar, de rescatar, no sé intentar, contarnos siempre la verdad. No hay por qué decir que no, siempre tiene silencio, es que evitar, ningún secreto que ocultar, no hay por qué decir que no. Si el amor no duela sin remedio, si lo dejas así, y no hay por qué beberlo, no queremos de mentir, está acabando el tiempo. Si el amor no duela sin remedio, de rescatar, no sé intentar, contarnos siempre la verdad. No hay por qué decir que no, siempre tiene silencio, es que evitar, ningún secreto que ocultar, no hay por qué decir que no. ¡No hay por qué decir que no, siempre tiene silencio, es que la verdad.